Piso Mujeres es como la casa principal del tiburón gata, un dato muy importante para que los tiburones se puedan mantener respirando, mantener como la sangre en circulación, ellos tienen que estar en constante movimiento, ahí tienes que tener una certificación con varios buceos, pero el lugar dicen que es impresionante. Hola amigos de I Speak Spanish, adivinen dónde estamos el día de hoy, vamos a hacer un viaje hacia una isla que se llama Isla Mujeres, estamos aquí en Cancún, bueno Cancún para allá, les quiero presentar a Alma, I'm sorry I don't speak Spanish. Pero oye mija, qué pasó, mira estamos iguales, mi cara de la malinche le digo yo, ay no hablo español, no. Hola chicos, bienvenidos. ¿De dónde eres tú mija? De la Ciudad de México. Chilanga igual que uno va. Claro. Y aquí tenemos otros compas. Arriba Tabasco, árenes de Tabasco. ¿Y tú de dónde eres mijo? De Wilmayor, Tabasco. ¿Wilmayor así se llama? Wilmayor, Wilmayor. Ah cabrón, eso está muy pinche raro. Ah, Wilmayor, sí güey, eso sí lo creo. Bueno, finalmente llegamos aquí a Isla Mujeres. Ah mira, esto es como, no precisamente de Isla Mujeres, pero es una zona que se llama el área o la cueva del tiburón dormido, porque se llama así. En Isla Mujeres es como la casa principal del tiburón gata. Un dato muy importante para que los tiburones se puedan mantener respirando, mantener como la sangre en circulación. Ellos tienen que estar en constante movimiento. En esta zona, o sea, como algo muy importante y que la mayoría no sabe, es que en esta zona se llama la cueva del tiburón dormido porque hay tanta corriente. ¿Por qué? Ese es el área donde todos se refugian a dormir. ¿Por qué? Porque como en esa zona hay tanta corriente. Pero sí hay tiburones ahí. Sí, claro, hay bastantes. De hecho, se llama la cueva del tiburón dormido. Ahí se refugian los tiburones porque ahí es el único lugar donde pueden dormir. Ellos no mantienen el cuerpo en movimiento por la corriente, los mantienen en constante movimiento y ellos pueden dormir. Es por eso que tiene el nombre de la cueva del tiburón dormido. ¿Y son tiburones que comen humanos? No, no, claro que no, son tiburón gata. ¿Son tiburones que comen niños que se portan mal? No, no manches. Bueno, son tiburones. El tiburón gata, ya sabes, es un tiburón muy conocido aquí en Isca Mujeres, pero ese es un tiburón totalmente indefenso. De hecho, nosotros le damos miedo a ellos porque ellos ni dientes tienen. El tiburón gata no tiene dientes. Entonces, es precisamente ese es el lugar donde ves una multitud y obviamente ahí se puede hacer buceo, pero tienes que hacer así buceo súper profesional. No es como que cualquiera puede ir a bucear ahí. Ahí tienes que tener una certificación con varios buceos, pero el lugar dicen que es impresionante. La neta no lo he hecho, pero sí he estudiado mucho como que de la historia de ese lugar, precisamente por los tours. Bien, todos, gracias. Esto es lo más puto sabroso que alguien va a poder probar en su vida. Arrocito, un chingo de salsa, pescado, pollo y totopos. Ah, sí, porque estoy en Pacheco, eso sí. Ajá, o sea, para que todo salga así exquisitamente delicioso, primero tienes que ponerte súper Pacheco, pero de verdad acá se la rifan con la comida. Es delicioso, delicioso. Una vez me contaron que comemos chile porque realmente el picante es el que hace que se prolongue. ¿Ah, sí? Este sabor tan rico, ay, Dios mío. No saben. Creo que esto es lo más parecido al sexo, obviamente. Bueno, les comento que estamos en Isla Mujeres y de este lado es lo mejor porque aquí no da el sargazo. Aquí el agua está súper clarita, como pueden ver. Y pues ahorita vamos a platicar con gente de aquí. Alexis, ¿cuánto tiempo llevas aquí, Alexis? Aquí nací prácticamente, llevo 20 años. ¿20 años? Órale, en esta pequeña isla. En esta pequeña isla que andamos. Oye, ¿por qué se llama Isla Mujeres aquí, cabrón? Bueno, el mito que más he escuchado y que es el que mantenemos usualmente es que cuando vinieron los españoles a vernos, llegaron en barcos la primera vez, pues todos los pescadores andaban en el mar, todos andaban pescando. Pues aquí se mueve mucho la pesca, entonces era el sustento. Cuando llegaron, solamente vieron demasiadas mujeres. Todos los hombres estaban en el mar, entonces por eso se les quedó el nombre de Isla Mujeres, porque cuando llegaron no había nadie de hombres, todos estaban trabajando. ¿Y habrán sido mujeres como las que están ahorita? Me imagino que sí, usualmente tenemos mujeres bellas siempre, entonces es un... Por algo se llama Isla Mujeres, creo que puedes notar que hay mucha variedad de chicas muy bonitas, entonces... No, pues está bien. Oye, pues invita a la gente que nos está viendo para que venga a darse una vuelta aquí. Claro, este, pueden venir. Isla Mujeres es un lugar muy bonito, uno de los pueblos mágicos de... Una de las playas más bonitas de todo México, de todo el mundo, podría decir. Mucha cultura, muchos lugares bonitos para tomarse fotos. Tenemos el acantilado, monumentos a las dioses Shell. De hecho, Ixi Beach, el lugar donde estamos ahorita, se llama Ixi por la diosa Shell. Como pueden ver, hay unos conejitos, los conejitos representan al conejo de la luna, de la historia. Entonces, tenemos el monumento a las dioses Shell en Punta Sur, es en el acantilado, es un lugar muy precioso para poder disfrutar. O sea, aquí también llegaron los mayas y los mayas tenían sedimentos en estos lugares. Sí, en literal Punta Sur, es el final de la isla, el lado sur de aquí. Y tenemos un templo dedicado a la diosa Shell, que era donde tenían antes unas ruinas ahí de los mayas. Uy, perfecto. No, pues para venir aquí, sí que ya saben, láncense a Isla Mujeres. Pues esta sí que fue una muy buena experiencia. Excelente experiencia. I'm definitely, I'm really, really recommending this. Qué hermoso paisaje. Es muy bien. Ok, vamos ya camino a la embarcación para la casa.